¿Cómo mejorar una casa de Infonavit? Para empezar, no hay en sí casas de Infonavit. Lo que sí hay es casas con crédito Infonavit. Pero cuando mencionas casas de Infonavit, se te viene a la mente una casa de un piso o dos pisos con estos diseños. Ok, volvamos a la pregunta. ¿Cómo mejorar una casa de Infonavit? Depende del contexto. No podemos aplicar los mismos diseños en una casa de dos pisos a una de un piso. Quiero que le presten atención a la siguiente fotografía y me digan ¿Qué le pueden cambiar a esta casa para que su diseño sea más atractivo? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quizá podrán decir Oiga, aquí yo no le encuentro nada que le pueda modificar porque para mí se ve bien así como está. O no creo que existan cambios que puedan alterar su ecosistema visual drásticamente. Muy bien, pasemos a los puntos. Punto número uno. La armonía de los colores. Lo primero que pude notar cuando vi esta casa fueron los colores. Aquí es para gusto de cada quien. Pero como recomendación, al ser una casa de un piso y que esté dividida por dos colores, da la impresión de que se ve más pequeña. Ya sea como dos casas pequeñas o como una casa con dos secciones pequeñas. Están demasiado contrastantes los colores en muros grandes. Lo cual yo sugeriría todo lo contrario. Contrastar las molduras con colores intensos o bien muy claros para lograr una uniformidad en todos los elementos. Punto número dos. Las formas. Una de las cosas más importantes y que mucha gente por ahorrarse unos cuantos pesos son las formas arquitectónicas. Estos elementos arquitectónicos son tan importantes para enfatizar, por ejemplo, las ventanas, los accesos de entrada principal y para cubrir visualmente algunos objetos de las instalaciones exteriores, como tinacos, equipos de mini split, etc. Punto número tres. Las proporciones de las formas. Es importante manejar las proporciones de los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, las losas. Ver qué tanto conviene extender un volado. Qué espesor le podemos dar para que haya una relación altura-ancho-largo. Otro elemento son las columnas. Se debe proponer una sección mínima, funcional y sobre todo segura. A partir de ahí, poder darle volumen, ya sea con muro de bloc o concreto, en relación con la altura. Los pisos son parte importante en este tema, por ser texturas sobre áreas o superficies que visualmente resulta un soporte a las formas verticales y a las cubiertas o losas. Estos están sobre firmes, también proporcionales al ancho de la casa. Muy bien, pasamos al punto número cuatro. Los estilos arquitectónicos. En la foto que estamos analizando constructivamente, podemos ver lo siguiente. Pudiera decir que este es un estilo modernista por los colores fuertes y contrastantes y, algo clásico, por las molduras cuadradas. Es una combinación de estos estilos, pero está muy mal manejado a consecuencia de los costos. Yo sugiero manejar con cuidado un solo estilo, que ya de por sí vienen mezclados, para definir una fachada que esté en armonía con los colores, las formas y las proporciones. ¿Y qué ganamos con esto? Elevamos la plusvalía de nuestra casa, ganamos enriquecer la fachada y una calidad de vida familiar. Este es el primero de una serie de videos que estaré realizando sobre este tema, modificando casas de Infonavit. Así es que si te gustó el video, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Mis redes sociales y mi sitio web lo encuentras abajo en la descripción. Si te interesa alguna asesoría o consulta personalizada, ahí encontrarás más información. Eso es todo de mi parte, soy el arquitecto Isidro Najera, nos vemos en el siguiente video.